El transporte ha tenido conversiones, quizás no son tan palpables para todo el mundo, pero vemos la necesidad que hay a nivel mundial de conductores. También vemos que quieren convertir a República Dominicana en un hub logístico. ¿Qué? Una terminal logística. Ay, mi madre. Si cualquier empresa que esté colocada en algún lugar del mundo tiene la carga colocada aquí, la puedes remitir de una manera más rápida, más efectiva a otros países. Suena muy lindo, pero hay un tema muy, muy importante que pudiese causar un retroceso en ese excelente avance que pudiese tener nuestro país. Yo soy Javier Mota, soy miembro del jurado a los premios del Auto del Año Norteamérica y también del World Car Award. Carros y más, el show número uno de autos en República Dominicana. Señores, hoy vamos a hablar del futuro que antepara el transporte en República Dominicana. Hemos visto que el transporte ha tenido conversiones, quizás no son tan palpables para todo el mundo, pero vemos la necesidad que hay a nivel mundial de conductores. También vemos que quieren convertir a República Dominicana en un hub logístico. ¿Qué? Una terminal logística. Ay, mi madre. Para interconectar las cargas de diferentes países con el nuestro y con el nuestro a diferentes países. Sería un éxito eso. Es que nosotros toman el medio. Para nadie es un secreto que nuestra posición geográfica, no sé lo que significa, pero suena lindo, está estratégicamente bien situada para poder distribuir al mundo. Y si cualquier empresa que esté colocada en algún lugar del mundo tiene la carga colocada aquí, la puedes remitir de una manera más rápida, más efectiva a otros países. Suena muy lindo, pero hay un tema muy, muy importante que pudiese causar un retroceso en ese excelente avance que pudiese tener nuestro país. Y es en que los conductores cada vez ven la oportunidad de convertirse en dueños y operadores de los propios equipos. Para nadie es un secreto que es importante que la gente crezca, se fortalezca, avance económicamente. Pero está preparado un conductor para ser dueño. Son ámbitos muy diferentes que pueden causar un avance en la distribución, en el transporte, o también pueden causar un retroceso. Por eso creo que se debe de invertir un poco más en la formación de esos conductores. También para poder realizar una interconexión de las cargas sin ningún tipo de retraso. Ok. No todos los conductores manejan ciertas tecnologías, no es menospreciando a los conductores, pero no todos manejamos ciertas tecnologías que nos pueden permitir estar adaptados en tiempo real a esas interconexiones. El tiempo es muy valioso y los errores salen caros. Por ejemplo, si tenemos una carga que viene de Punta Cana, debe de ir a Manzanillo para poder tener... La debe de recorrer el país. Exactamente, para poder quizás alojarse ahí... De punto a punto. Y esperar para salir del país a través del puerto de Manzanillo. Manzanillo. Si el conductor quizás tiene algún fallo y la carga la entrega en un destino inadecuado, puede ser que esa carga ya no llegue a tiempo para poder salir del país. Y esto pudiese causar que incluso el cliente del exterior cancele el pedido. Sí, porque para darse esa logística, Miguel, desde Punta Cana al puerto de Manzanillo, me imagino que ya esa logística está implementada, es porque el carguero está ahí en Manzanillo, esperando la carga, o no necesariamente. En ocasiones se hace horas antes porque los barcos no esperan a nadie. A nadie. Si el barco concluyó las horas del puerto, arranca aunque no haya montado ni un contenedor. Mi vecina que no tenía nada. Aunque el camión no esté ahí. Exacto. Para explicar un poco el tema de los barcos, señores. Los barcos, todo es prácticamente al minuto. Sí. El barco tiene contado hasta el tiempo que tiene que tomar para... Para realizar la operación. Exacto. Para ser remolcado, para abrir puertas, para desembarcar, para montar. Ningún barco sale de origen directamente, por ejemplo, yo que transporto vehículos, o sea, importo vehículos, no sale desde Corea directamente, o sea, acá. Hace paradas. Exactamente. Escalas. Escalas. Hay veces que se paran en Jamaica y de Jamaica envían otro vehículo. Desmontan vehículos. Hay una empresa. También pueden montar. Desmontan los vehículos, se quedan en Jamaica y después cuando vaya a un barco... Hacen interconexiones. Exactamente. Pero, agregando al tema para que vean, los fletes de los vehículos han subido muchísimo y todo fue porque el canal de Panamá lo cerraron varios días por el tema del agua. Para que tomemos lo que afecta hasta el más mínimo un día. No, es que... O sea, ese canal es uno de los más importantes. No, es el más importante. Bueno. Sí, adelante, Miguel. El canal de Panamá recibe inyección y extracción de agua para poder nivelar los océanos. Pero cuando hay un torrencial de agua como la que hubo recientemente... Que no hay forma de que nivelarla. Por falta de agua. Porque el canal de Panamá lo que hace es... Ambos mares están al mismo nivel. Exacto. Lo nivela. Sí, yo lo sé. Pero el cruce es hacia un lago. Que tienen que subir hacia el lago y después bajar hacia el mar. Entonces, eso por falta de agua específicamente es que... ¿El lago se secó? Sí, exacto. Tenemos que mandar una torna. Adelante, Miguel. Señores, y un barco detenido pudiese llegar a costar hasta o de ahí en adelante 10 mil dólares por una hora. Imagínate. ¿Por hora? Por hora. Entonces, dejar un contenedor, dos contenedores es irrisorio porque ese barco no ha salido todavía de este puerto y tiene ya la logística armada del puerto siguiente. Claro. Hacen un recorrido en varios puertos. Incluso, un barco que viene desde China pudiese tardar hasta tres meses para llegar a un puerto dominicano. Sí. Pero imagínate un avión. ¿Qué son gente? El avión... Deja a cualquier gente. Sí, exactamente. Por Dios, ¿cómo no vamos a dar un contenedor que está... Ese barco lleno de mercancía es millones y millones y millones de dólares. Lo que pasa es que, por ejemplo, cuando usted tiene... Cuando se va a montar mercancía en un barco, ellos tienen una planificación. Y si ese barco, la mercancía, recibir esa mercancía para que se vaya en ese barco, es hasta un límite. Sí, claro. Claro, claro. Después, si hay... Aquí no entra nada. Por eso... Todo en base a planificación. Si yo en el campo no hubiese planificado estar aquí, quizás estuviera en el campo todavía. Todo en base a la planificación. Es una buena planificación. Por eso, los puertos tienen un área de recepción de los contenedores para tenerlo ya en cute y así, cuando el barco llega, poder hacer el movimiento de manera inmediata. Van montando y desmontando. Incluso hay una logística que implica agua para el barco, si en caso hay que nivelar el peso. Los barcos no pueden transitar en los mares totalmente vacíos. Tienen que obligatoriamente llegar a niveles específicos de agua para poder mantener el control durante su navegación. Y por eso, implica mucho y beneficia mucho en la interconexión de cargas. Por eso, los barcos también disminuyen ese valor de transporte cuando pueden llevar un contenedor cargado de acá y traer uno de otro país. Esa interconexión disminuye el valor de ese transporte. Eso sería súper bueno. Porque al final, es lógico. Porque si tú te vas cargado, tú puedes disminuirlo. Que no te cuesta. Entonces, vamos a ver si los lineamientos van como yo estoy escuchando. Entonces, tú dices que es mejor para transportar una carga desde Punta Cana a Manzanillo, un conductor que esté bien certificado. Sí, claro. O no se le puede entregar ese camión, o específicamente con lo que tú trabajas, no se le puede entregar esa carga a cualquier camión ni a cualquier conductor. Bueno, no es lo correcto. Para que esa logística llegue todo a su destino sin ningún accidente, sin ningún problema, y que todo llegue a tiempo. No es lo correcto entregársela a cualquier conductor, aunque se haga, pero siempre es bueno a un conductor que esté preparado, tenga la formación correcta y tenga la seguridad del servicio que está realizando, aparte de tener un buen equipo. Por eso es nuestra preocupación, porque día tras día se está trabajando en la construcción de esos hubs logísticos en nuestro país, en varias provincias del país. Que nos conviene muchísimo. Pero no estamos trabajando en la formación de los conductores, que son que van a suplir la movilidad de esos hubs. Por lo menos tú sí estás trabajando. Sí, claro. Ahí voy. Gracias, Miguel, que tú estás trabajando con eso, y tienes la única escuela aquí en el país que prepara conductores para conducir patanas, señor. Y poder superar pruebas tanto nacionales como internacionales. Y poder superar pruebas nacionales como internacionales. O sea, no es que Miguel enseñe a una persona a conducir patanas y ya no, no. Miguel lo prepara de cero. Una preparación internacional. E incluso lo que creen que ya son unos conductores experimentales de patanas, cuando llegan donde Miguel se dan cuenta que hay muchos puntos que ellos están perdidos, señores. ¿Cabe resaltar eso? En el día de hoy incluso tuve un ejemplo palpable de un conductor que me había escrito hace un tiempo, y me dice, ya yo soy conductor de vehículo de plataforma, camión rígido. Y yo le dije, bueno. ¿Rígido o sin cola? Sin remolque. Sin remolque. Y le dije, no es lo mismo. Él quizás pensó que uno, como tiene su empresa, quizás lo que quiere obtener mejores beneficios. Pero ya en el día de hoy él concluyó su curso con nosotros y me dijo, usted tiene razón, no era lo mismo. Él se sintió que volvió a aprender nuevamente y realmente se va mucho más fortalecido. Y me dice que ahora él ve los camioneros de una forma diferente. Tú sabes qué bueno que tú tomas ese tema, Miguel. Y es un tema totalmente extraordinario ahora mismo porque hay mucho problema en el tránsito. Hay un caos en el tránsito totalmente extraordinario. Nosotros los conductores influimos mucho, pero también cabe resaltar que los vehículos pesados se accidentan menos. Estuvimos en debate en estos días con una persona que cree que él se la sabe toda. Nuestra estadística está por el suelo. Lo que sucede es que los camiones se ven más. Donde hay un camión asientado, un solo camión, se ven más. Eso es igual que los accidentes de barco y los accidentes de avión. Exactamente. Y tú sabes que estaba pensando en ti el fin de semana porque vi un muchacho, un jovencito de la edad de la ingeniera, la hija mía, la más grande, que tiene 23 años. Y él tiene 23 años y estaba manejando un volteo. Ok. Y yo le dije, ¿y cómo tú manejas bien ese aparato? No, pero claro, maestro. Y tú aprendiste como, no, me enseñaron. Entonces, yo digo, sin uno querer un poquito denigrar, pero yo, a la experiencia que tengo yo y los años de edad ya que tengo yo, yo no creo que ese muchacho con 23 años podrá enfrentar cualquier situación o una dificultad que tenga con ese camión en la calle. Porque me di cuenta que los, como que quien lo enseñó a él a manejar el camión, quizá pudo ser otro muchacho igual que él. Exacto. Que se puede dar el caso. Se puede dar y se da muchas veces. Se da muchas veces. O sea, con los camioneros aplica el mismo del huevo y la, ¿qué fue primero? ¿La gallina o el huevo? O sea, ¿qué fue primero, el camionero o el camión? El camionero, el camionero. Lo que pasa fue que fue creciendo el tamaño de los camiones. Exacto. Eso pasa mucho, Neblis, y es muy bueno que usted traiga ese punto a colación. Porque conducir un vehículo no significa que sepamos manejarlo. Exactamente. Porque cualquiera puede movilizar un vehículo. Muchos de los conductores que van a nuestra escuela piensan que si pueden lograr darle hacia adelante a un camión con un remol que ya saben conducir. Ah, es la reversa. Y nosotros puntualizamos la reversa porque creemos que es uno de los puntos más neurálgicos en la conducción de un vehículo pesado. Y la formación nunca va a ser suficiente. Esto es como la medicina. Siempre vivimos en contacto de evoluciones. Yo he visto muchos equipos diferentes que quizás otros no van a ver, pero sé que voy a dejar de ver muchos equipos que otros ya han visto. Esto es una materia muy compleja, muy amplia y que necesita de una ardua preparación. Hola, soy Freddy del canal de YouTube Freddy Car Power 360 y estás escuchando Carros y Más Radio, el programa número uno de autos de la República Dominicana.